¿Cómo subir tu score crediticio si tienes que sacar un crédito hipotecario? Parte 3 Para tener un buen score necesitas tener productos financieros activos Es decir, deuda Sacar deuda, pagar deuda Sacar deuda, pagar deuda Es la única forma Si tú nunca has tenido una tarjeta de crédito o cualquier clase de crédito Seguramente tu puntaje va a ser muy bajito o inexistente Por lo tanto necesitamos mover todos los meses nuestras tarjetas Tener productos financieros activos para construir un buen puntaje Y tener un puntaje bastante alto Lo ideal es tener un puntaje arriba de 800 puntos Pero con 700 puntos podemos trabajar Si tienes puntajes inferiores hay que revisar el banco Hay bancos que aceptan puntajes entre 500 a 700 Pero son perfiles muy específicos Si tu puntaje es menor a 700 tenemos que subirlo Para subir el puntaje lo primero que necesitas es tiempo No vas a ver un cambio de un mes a otro Mínimo se necesitan 6 meses para ver un avance significativo En ese puntaje Existen 3 estrategias para subir el puntaje Primero saca una cuenta de celular pospago a tu nombre Segundo utiliza las tarjetas de crédito No sirven de nada las tarjetas de crédito en el bolsillo o en la cartera Deben ser usadas mensualmente Y tercero saca microcréditos Esto también ayuda a subir el puntaje Consulta tu score crediticio con tiempo Al menos un año antes de la escrituración Esto nos permite que si tienes un score bajito Podamos aplicar las estrategias para subirlo Aprende más estrategias para sacar tu crédito hipotecario en nuestro perfil Si tienes cualquier duda te leo en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias!